antes de empezar con el vídeo le traemos una página en facebook relacionado al género del terror enunciado es películas de terror oficial donde encontrarás todo tipo de terror de las películas más emocionante del género ahora si empecemos con los vídeos chito una de las redes sociales más solicitadas por todo el mundo por subir contenido de todo tipo de género hoy le traemos 5 vídeos de terror en el contenido de ti hasta ahorita se desconoce nuestro mundo alterno ya que nosotros vivimos en una simulación dedicada 100% a la matrix hoy le traemos un problema un hecho que ha pasado en el mundo fallo en la realidad alterna aquí el vídeo vemos que de la nada aparece una persona extraña de un momento el señor le entrega su casaca una mujer aparentemente extraña empieza a caminar por las calles a altas horas de la noche las personas que estaban ahí la llegaron a grabar el momento como caminaba una persona empieza a correr a las altas horas de la noche por un parque y ve que una persona atrás de ella la está siguiendo luego voltea y no encuentra nada después otra persona empieza a correr a su lado y la pasa luego esa persona se queda parada a unos metros de ella y empieza a retroceder de la nada y la pasa a la otra persona que se queda por la noche Un video donde se muestra una persona extraña en un cuarto encerrado, no se sabe si es un ente, no se sabe si es una persona normal, pero lo que si se sabe es que este video es muy criticado. Aquí le mostramos el video sobre el caso del ente o persona que está encerrada en el cuarto. Stop me! Stop me! I won't do it! I will fall off next day. Stop me! I won't do it! Los teléfonos son parte de la actividad paranormal, entre ellos se pueden comunicar desde el más allá o también te pueden dar un aviso ante todo problema que se puede suscitar. Aquí le mostramos el video de un grupo de chicos que ingresan a la casa embrujada, ya que por medio estaba un teléfono que no paraba de sonar. El teléfono no paraba de sonar. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Bueno esto ha sido todo por hoy, suscríbanse al canal de Lucky Strong Ica que próximamente estaremos sorteando unos pequeños detalles por el día de la madre. Hasta luego.